Asturias registró en 2017 una media de 62.900 parados, un 23,89% menos que el año anterior. Estos datos se pueden ver en la encuesta de población activa, donde se refleja que el Principado de Asturias fue la comunidad autónoma en la que se produjo un mayor descenso medio del desempleo durante el ejercicio pasado. El empleo aumentó un 2,43% hasta alcanzar una media de 395.500 ocupados. Según declaró el director general de trabajo, Antonio González, De este análisis de las medias anuales, que es la posición que desde siempre ha mantenido el Principado de Asturias al analizar estos datos de la EPA, se desprende también que la ocupación se incrementó en 9.400 personas al alcanzar una media de 395.500 ocupados, es decir, un 2,43% más. La encuesta de la población activa, los activos al cuarto trimestre del año 2017, nos permiten ya tener, digamos, una idea global de lo que ha sido el año 2017 en su conjunto, donde el Principado contabilizó una media de 62.900 desempleados, lo que supone una caída del paro del 23,89%. Respecto a los datos de la EPA del trimestre anterior, se aprecia un descenso de la ocupación y un aumento del paro en relación, insisto, con el tercer trimestre del año 2017, donde el número de ocupados queda situado en 388.400 personas y el número de parados sin caer en la autocomplacencia, ni, digamos, olvidarnos de los problemas. Los datos del año 2017, desde el punto de vista de la EPA, en el análisis del desempleo, son datos positivos respecto, objetivamente tomados y comparativamente tomados con el resto de los territorios de España, sabiendo a sabiendas o reconociendo que siguen existiendo numerosos problemas y complicaciones, algunos generales, desde el punto de vista del desempleo, como son el de la temporalidad o los contratos a tiempo parcial, a veces excesivos y otros específicos o propios de nuestra comunidad autónoma, que son los que tienen que ver con la población activa baja y, consiguientemente, también con una tasa de actividad también baja.